Por su parte, la Embajada de la República Popular de China publicó a través de su cuenta de Twitter la declaración conjunta firmada entre ambos presidentes. Una declaración de 14 puntos, el sexto apartado se lee textualmente. Ambas partes coinciden en que la adhesión al principio de una sola China constituye tanto un consenso general de la comunidad internacional como la premisa fundamental y base política para el establecimiento y desenvolvimiento de las relaciones entre ambos países. El gobierno salvadoreño apoya la resolución 2758 de la ONU. La parte salvadoreña reitera su reconocimiento de que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda una China y que Taiwán forma parte inelible del territorio chino. La parte salvadoreña se adhiera al principio de una sola China, rechaza categóricamente cualquier acto contrario a este principio y cualquier forma de independencia de Taiwán. Además, apoya positivamente todo el esfuerzo del gobierno chino por materializar la reunificación pacífica del país.